Buenas, ¿cómo andan? Les voy a explicar algunas cuestiones específicas sobre cómo encargar el chupín de Chopin, de Chopin, ya hay tres personas o más que lo están haciendo con melodía en mano derecha de acompañamiento en mano izquierda, los basses de Chopin tienden a hacer un salto de la mano izquierda, obviamente no hace falta hacer algo tan exigente. Veamos primero la digitación de la mano derecha y entendiendo cómo. Tenemos la primera frase, ¿no? Como la nota más aguda es Do, lo más lógico sería poner el meñique ahí. Y acá vendría esta, y ahí como nos quedamos y nos podemos hacer esto. Y tenemos que saltar el Re. Conviene que siga con Do4 porque empezamos con el 5 acá, que es el borde agudo de la siguiente frase. Y ahora viene esto. Justamente por la regla que decíamos de evitar el 1 y el 5 en las teclas negras, no hacemos esto, sino esto. Y en vez de poner el 5 acá, ponemos el 4. Además porque después vamos a ir hasta el Sol, o sea que necesitamos tener la mano un poquito más arriba. Y acá, en vez de hacer esto, invertimos lugares, 1, 2, 3. Que da. En este, esto también se puede hacer así. Es muy común hacer eso. O sea, incluso más correcto. 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3. O sea, ya ahí vuelvo a poner la mano el pulgar para este lado, porque total voy a seguir bajando. Ahí voy alternando 1, 5, 1, 4. Puede ser 1, 5 acá, si quieren. O sea, acá 1, 4. Acá puede ser 5. Y ya voy al 4 acá. Acá el 2 no porque está muy estirado. Y llegué acá. Si yo empiezo con 1 y con 2 estoy muy complicado. Acá. Acá, o sea, hice 5, 4. Y acá me conviene poner el 1 y hacer esto. ¿Sí? 1. O sea, no es como al principio que tenía otro dedo. Acá me conviene empezar con el 1. También podía pasar el 3, pero es incómodo acá. Entonces hago. Ahí. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Y ya queda todo igual que antes. Y la última frase, lo más logro sería hacer esto. Esto es un montón, ¿no? ¿No? La marcha turca. O sea, esta digitación. 4, 3, 2, 1. Entonces la última, el estribillo queda así. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Con respecto al acompañamiento. Si yo hago, por ejemplo, esto, como hizo Agustina. Quinta octava. ¿No? Está todo bien. Acá hay un problema. Nadie está haciendo la tercera. Falta el Fa sostenido del Re. ¿No? Vamos a ver que entre otros acordes va pasando eso. Acá también nos falta la tercera de Sol, el Si. Y el Sol séptima, ¿no? Acá en Do no hay problema. La tercera está acá. Acá pasa lo mismo. En el Mi me falta la tercera, Sol sostenido. Acá no hay problema. Mi. Ahí, bueno, hay que ver quién la hace. Acá, veamos lo que sigue. Acá, no estoy haciendo la tercera, pero aparece acá la tercera. Así que no hay problema. Acá sí hay problema. No hay tercera en el Sol. Acá la Mi sí. Acá de nuevo tengo el mismo problema. En La séptima. Nadie está haciendo la tercera, el Do sostenido. Y acá, la tercera de Re, el Fa sostenido, aparece acá. No hace falta hacer la izquierda. Ya volvía. Entonces, ¿qué me pasó? Me pasó que el Re séptima, el Mi séptima, el Sol séptima, y el La séptima no tenían terceras. Y acá abajo no las puedo hacer. Son muy graves. El La, el La es el único que yo diría que todavía puedo hacerlo. O sea que puedo convertir el La, por ejemplo, llega el La a hacerlo así. Pero el Re, este Re se tiene que convertir en esto. Y este Mi se tiene que convertir en esto. Y el Sol séptima. Y el Sol es un problema, ¿no? O sea, porque o subo mucho, pierdo el grave, o también puedo hacer una cosa intermedia, medio hacer esto. Sería una solución de compromiso. Poner el Si medio en el borde. O sea, ya la tercera un poco grave, pero se banca. Entonces quedaría así, ¿no? Ahí. ¿Ve? En este caso, de paso, puedo pasar por este. ¿No? Esperá. Y acá, ¿no? O acá, como quedan. Y acá también este Mi acá. Por eso por ahí este Do tan grave queda muy separado del otro. O. Bueno, eso. Este Mi tengo que ir así, sí o sí. Voy al La. Bueno, ahí viene el Mi, La, que ya vamos a ver. Y después de acá, acá no hay problema. En este Sol, de nuevo, lo mismo antes. Poner el Si, ese. Mi. Y este lado va así. El Re, como antes. ¿Sí? Esa sería una solución. Otra solución sería agregar esas terceras que faltan. El Fa sostenido del Re. El Sol sostenido del Mi. El Si del Sol. Y el Do sostenido del La en la mano derecha. Ahí. Y acá tengo que ir acá. ¿Sí? Por ahí hay que digitar algo diferente. Ahí. Bueno. Ahí lo mismo. Pero ya se escuchó, así que no pasa nada. Acá. Acá. A verlo del Sol sostenido. O lo hago con este. Lo mismo voy a digitar. O así. Hay mucha falta de digitar. Ahí está solo. ¿No? Mi, La. Y después. Acá. Voy a hacer esto. Poner acá la. La séptima ya. Y voy acá. La tercera en falta del Sol. Y ahora. Agrego acá. La tercera en falta del Dos. Del La. Eh. Perdón. Y acá la séptima ya. Me falta. No, no queda más lindo. Fíjense. Repito esta parte. Esperá. Y ahora lo mismo antes. Por eso tengo que cambiar. Ver la agitación para saber. Ah, perdón. Hice una cosa que. Todavía no les expliqué. Igual se aparece después, ¿no? Pero está lindo que aparezca acá abajo. El Mi. Y acá también. Finalmente. Obviamente puedo combinar estas dos. O, digamos. Voy a dar dos cosas más para hacer. Que son más complejas. Pero para que tengan idea. El que pueda. Una es. Que ya vemos que. Queda. A veces. O hacer. Si yo hago todo en terceras. O con segundas voces. Ya libero mucho. Y suena más lleno, ¿no? O sea. O terceras. Escribir terceras. Por ahí no todas. Si no. Esta es igual. Esta. 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 Esta.